Hola mis lechugas, hace mucho tiempo que no me veis el pelo ni nada de lo que hago, el micro estaba en el otro lado, hola, 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 vale, pues eso, no me habéis visto, estaba de exámenes, ya los termino mañana, hoy es de noche, bueno, para vosotros ya no es de noche y ya es mañana, vale, y esto es un vídeo especial por haber terminado los exámenes en el que os voy a presentar a mi gran familia animalal, mis nenes compartidos con mi flamante novia necrosic, hola, que aparece por aquí, ha dicho hola, no sé si se ha oído, repite hola, 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 sus lechugas, me hace gracia flamante, flamante es un adjetivo que se usa sobre todo para los coches, porque a las mujeres nos gusta la gasolina, arde perra, vale, pues eso, bueno, estamos grabando esto en el ordenador y la casa de necrosic, con el micro de necrosic, las gafas de necrosic y el demonio de necrosic, porque el gato de necrosic no puede salir de la casa de necrosic, porque tiene alergia a lo no necrosic, y ahí está, se llama Cleopatra, Cleopatra es una gata mariposa, pero no significa eso que tenga alas, sino que es tricolor, y el que sea tricolor significa que es hembra, en el caso de los gatos. La encontré debajo de un camión, cuando tenía 5 meses, ella quiere también hablar, no quiere hacer declaraciones, no quiere hacer declaraciones, cariño, a ver, a esta niña la encontró mi perro, ya, debajo de un camión, cuando ella tenía 5 meses, y lo primero que pasó es que yo me agaché para cogerla, para ver qué era, qué quería gas, y ella se vino conmigo ronroneando. Aquella noche, fue la primera vez que Cleopatra y yo dormimos juntas, y yo le dije que la protegería por siempre. Lleva 3 años conmigo, ¿a qué hámsters matándose? Venga, a esperar a los muertos. Pero, pero, ¿no estaban separados? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A los hámsters los veréis a continuación, será lo siguiente que veáis cuando terminemos con la gata. ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Se ha muerto un hámster de un infarto? ¿Le ha dado un infarto a un hámster? Tranquilos chicos, son las cosas del directo grabado. A ver, la absolución está bien, la marca está en la casa. Bueno, ¿hay algo más que quieras contar de tu gata? Bueno, le dan asco a los ratones. ¿A su gata le dan asco a los ratones? Solo caza bichos que huyan de ella. Que no la toquen. Si le hacen frente. Ella odia a mis insetos palo porque siempre la intentan coger con los palpos y ella retrocede porque le dan un tremendo asco. Que los insectos palo creo que no vamos a poder mostrarlos porque están dormitando. Duermen como troncos las cabrones. Bueno, están durmiendo y no... Meda... Meda... Medauroidea extradentata. Medauroidea... Medauroidea. Meda... Medauroidea. Medauroidea extradentata. Por si los queréis buscar. Son todos hembras porque son partenogenéticas. Sí, vendo sus huevos interesados. Spam. Spam en mi canal. Pi, pi, pi. Detector de spam. Detector de spam fuera. Bueno, voy a coger a... Vamos a presentarlos ya mismo. Y bueno. Y ahora vamos con los hamsters. Intro de hamsters. Hamsters. Bueno. Aquí presentamos a Absorbancia. Un hamster ruso gris macho de... No le está dando bien la luz. No le está dando bien la luz. Confiesa. Es, es, es... Oh, Dios. Es muy grande. No, es pequeño. Es el más pequeño de la camada. Actualmente vive en un duplex sin compartir con nadie. Está soltero, está soltero, chicas. Es. Y se sabe poner con la barriguita para arriba. Es lo más bueno de este mundo. Vale. Siguiente hamster ruso. ¿Quién será? La mar. El siguiente hamster ruso es la mar. Propiedad mío. Hamster ruso blanco. Hembra. Sí, se llama la mar. Y es hembra porque es una gran investigadora que está intentando estirar su cuello para que su descendencia sean los primeros hamster jirafas rusos. Y aquí está. Luce un sencillo camisón blanco con una línea gris. Apenas se le ve bien y luego os mostraremos más imágenes de todos ellos. Pero de momento os conformáis con esto. Podéis adelantar un poco el vídeo si los queréis ver mejor. Y aquí lo tenéis. La la la. Esta adopta formación de alfombra para ser tocada en su totalidad. Le gusta ser acariciada. Y lo siento chicas, chicos. Esta no es soltera. Esta casada y con hijos. Casi, casi, casi. Con su hermano. Su hermano. Tata, 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 tata. ¿Qué oigo? ¿Qué oigo? Efectivamente, los jugones ya habréis identificado al próximo hamster. Se trata de Tank. Tank luce un vestido de presidiario. A rayas, muy guay. Acaba de bajarse de la rueda y le encanta. Es rueda en su ruedecita hasta que saca fuego y viaja al pasado. Aquí tenemos a Tank. Su nombre es debido a algo. Tiene un defecto en déficit de miostatina. Lo que le hace desarrollar los músculos a tope. No tiene ningún tipo de control. Es el hamster musculado. Es el primo de zumosol de los hamsters. Morirá dentro de uno o dos años a causa de un infarto cerebral porque también le crece desmesuradamente. Eso sí, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Literalmente. El principal hamster de Ecclossi. Díola, Solvete. Díola, tú. Díola, tú. Hola. Y aquí es donde vive un duplex. Comprado recientemente porque Tank no podía vivir con una marca. O razones divorciables. Porque lo intentaba violar. Lo intentaba violar. ¿Dónde quieres ir? Qué estropecio. Estas son las casas de la MAC y de Tank. Vamos primero con Tank. Otro macho gris. También en el pecho. Está aquí en la casa. Como podéis observar es una caja de magic cortada. Aquí se reutiliza todo. ¿Que se me rompen las cajas de magic? Pues las hijo de casa de hamster. Y esto que veis aquí es mi pierna. Pues si alguien duda de... Apagado solo. No entiendo nada. Bueno, que cuando quieras. Habla o algo. Yo que sé. Si has dicho que se me ha parado. A ver, venga. ¿A dónde se está o no? Sí, está. Este es el otro macho gris de necrosis. Es un suicida. Tiene el efecto de la mixta fundamental, como ya hemos dicho. Y esta es la MAC, mi hembra, blanca. Que debe estar a punto de detener al celo porque se le está interesando trincar. Por no hamster aquí, ¿no? Que luego YouTube no se... No se... Pero no enseña las casitas de estos dos. Ya las he diseñado antes de trazar más asomarte y mirar más. Casitas... Por si alguien pregunta, estoy subido a la cama de Gigarechu grabando todo esto porque estábamos grabando a contraluz. ¡Oh! Mismo cosos. Mismos cosis. Sí, pues lo vas a pasar bien para coger a Gabriel, me han dicho. A ver. Este es Lucifer. No, el comedero no se llama Lucifer. Es esa cosita negra tan mona. Un macho negro. Venga. Lucifer. No, no, te llamas. El de interesante. Mi puchubi. Chiquitín. Y tan mono. Es Lucifer. Este es el macho de Necrosis. Macho negro. Que huevazos tiene. Deja de hacerle cosas a mi hamster. Digo, a mi ratón. Vete tocarle las narices a la tuya. Que está preñada. En ello estoy. Vamos a ver, cariño. Y hola, Lucifer. Hola, yo. Hola, yo soy una monada. Soy una jodida monada. Una más mona que esta. Una hembra blanca. Mucho más grande que... Espérate, que lo enfoca. Que lo tiene que estar viendo bien. Si se dejara de mover, por alguna vez. Se llama Gabriel. Se llama Gabriel. Y está preñada. Ahora os lo enseñaré. Mirad, que triporra. Que triporra. Está preñada. Se le nota un poquillo. No la vamos a dejar colgando mucho porque es pobrecilla. Es muy nerviosa, posiblemente porque... Quiero defender a sus... Creo que vino preñada. No, 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 lo tenemos de todo claro. Porque Lucifer, ya veis que no tiene... Es difícil que este haya preñado a esta, pero no es imposible. Sí. Bueno, poco más de estos. Son muy graciosos. Y muy cariñosos. No sé lo que parecen. Le ha dado un besito grandecito. Dejamos dormir, que es la hora de la fiesta. Espera, me pongo una puse guarra. Puse guarra. Sí, se la puse parla. Qué culito. Miras qué culito, suscriptores. Es solo mío. Por las tomas falsas. ¿Está enfocado? ¿Está enfocado? Máxima seguridad. Es que tenemos una presa peligrosa. ¿Una presa? Presa de preso de prisión. Dios mío. Así le va a gustar mucho el móvil, me han dicho. No lo estáis viendo, pero ahora mismo está agarrada con las patas de atrás al cable. Y a esta ya la conocéis. Godzilla, la recortocáis. Esa que en el especial 100 suscriptores os enseñaba la boca. Y os odia a todos. No penséis que ahora os quiere. Es que está siendo domada. Sigue odiando a todo el mundo. Ahora. Espera. Os da la espalda porque no os quiere ni ver. Nos tolera. No os aguanta, malditos humanos. Solo los... Solo los quieran los... Solo los quieran los... Venga, machita. Y los perdió la espalda. Venga, machita. Silita. ¿Qué pasa? Bueno. Es igual. Es mejor no estresarla. Sí. Bueno, vamos a volver a la subterránea. Dos. Joder, pues sí que teníamos esta criatura. Bueno. Sustituyeme con la cámara. A ver, Leo. Creo que he cogido el pardo. Esta cosita. Bucosa. Está sin sexar aún. Y bonita. A ver, aunque ahora mismo es un burruño. Ahora. Lo veis ahí, ¿no? Todavía es pequeñito. Tiene dos semanas. O un poco menos. No recuerdo. Algo más de dos semanas, creo. Y se deja coger poquito. Y por necrosis. A mí no me deja cogerlo. Y esta se deja hasta dar besitos. De momento es Leo. Si es macho será Leopoldo. Si es hembra será Leona. Agradecerle el nombre al... Al corrector del móvil. Este móvil que está grabando, por cierto. Mira, que preciosidad. Ve con Leopoldo. Y hola tú. Bueno. Si no se desenfoca es más precioso. Eso. Ahí. Dale candela a mami. Oh, qué mono. Está guiñando el ojo y todo. Y hola tú, cariño. Porque mi niño le gusta la cabeza. No se desenfoquen, señores. No se desenfoquen. Y hola. Yo soy muy pequeñito. Tiene cabeza de dinosaurio el jodido. Oye, tu móvil es una, es una, eh. Es que la mierda. Es que se desenfoca solo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Ahí. Y bueno. Yo creo que básicamente esos son todos los bichazos que tenemos de momento. Incluyen Magica Plus. El Jolte and Chibi que me regaló, me conseguí ya, hace un tiempo. Con el que duermo. Duermo aplastado a él. Cuando no está ahí ya. No, no me enfoques a mí, no sé qué. No está un plato. Y bueno. Eso es básicamente. Ahora menos se te ve un ojo. Eso es básicamente todo, amigos. Nos vemos ya en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal con la programación habitual. ¡Gracias! ¡Gracias!